En esta ocasión van a agradecer 99 estudiantes. De esos 99 estudiantes, 35 son varones y 64 mujeres, lo cual es un indicador interesante a la hora de ver cómo se van perfilando los lugares y los nichos de trabajo. Sí, me parece que es muy buena la idea de la Escuela de Capagatace. Es una herramienta muy apreciada en el tema de la obra para ayudarlos a desenvolver y hacer que la construcción sea lo más profesional.